Esto es una muestra porque, y afortunadamente y gracias a la lucha, esto está sucediendo en distintas localidades de la provincia. Desde el principio de marzo las bibliotecas populares están trabajando, escribiendo en las calles, haciendo susurradores, colgando poemas en las plazas. Para mí es muy emotivo también porque vamos a homenajear a muchas mujeres que fueron víctimas de la dictadura militar en nuestra provincia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotras estamos notando cómo se estaba puleando la democracia y el riesgo que estamos corriendo. Yo insisto en esto que más allá de las distintas miradas políticas, los distintos proyectos políticos que haya desde todos los sectores, me parece que es importante hacer pie y seguir sentando bases sobre la democracia y de ahí discutir todo lo que debemos discutir, pero de ninguna manera volver atrás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!